Un saludo para todos los hinchas de la academia. Soy Fabrizio de Sábato. Primero le dejo mi saludo a Rodrigo Martínez, que nos sigue desde Montevideo, Uruguay. Ahora sí, estas son las novedades Racing en cuanto a información. Con el objetivo de volver a la victoria y seguir sumando puntos en su grupo, Racing se entrenó esta mañana y Juan Antonio Pizzi comenzó a vislumbrar el equipo que dispondrá para el encuentro de este miércoles ante San Pablo por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El entrenador de la academia, que volvió a ser blanco de las críticas por el andar irregular del equipo, le agramó un ensayo de fútbol formal y realizó varias modificaciones con respecto al once que cayó frente a Central Córdoba en Santiago del Estero el pasado domingo. Pizzi regresará a la línea de cinco defensores con Juan Cáceres y Eugenio Mena por la banda derecha e izquierda con una clara idea de darle combate al líder del grupo E, que claramente posee jugadores de buena técnica. Sin la presencia de Lucas Orban por haber sido expulsado contra el Sporting Cristal, reaparecerán Nery Domínguez y Joaquín Novillo de la saga central. Sin Enzo, Copetti y Chan Calai, quienes se movieron a un costado del campo porque todavía arrasan molestias físicas, Enzo está con una intercostalgia, por lo que a ambos se lo esperará hasta el último momento. El entrenador paró una alineación con Gabriela Arias, Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Eugenio Mena, Ignacio Patti, Mauricio Martínez, Leonel Miranda, Maximiliano Rivera, y arriba Darío Zitanich, Boiván Maggi. Racing acumula cuatro unidades y se ubica segundo en el grupo E de la Copa Libertadores solo por debajo de San Pablo, Ternán Crespo que tiene un puntaje perfecto y este miércoles 10 de las 19 saltará al campo de juego del Cilindro de Avellaneda. Recuerda seguirnos en las redes como arroba rpositivo que hay y si te gustó el video, suscríbete, activá la campanita para recibir nuestras noticias y dale like. Esto es Racing Positivo. 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 Desea la Racing Positivo. Hola a toda la gente de Racing Positivo, Ser Autaro, bueno, quería saludarlos a todos, desearles lo mejor. Ahí está, Racing Positivo. ¿Viste? Ah, que te va. y... hay un espacio. Qué te va.